Llegaste a mi Me sentí inmensamente feliz No sé por qué Me estremezco a tomarte las manos Si no estás a mi lado te extraño Y no quiero alejarme de ti Será el amor Que por fin ha tocado mi puerta Y siento en el corazón Que tu pido me clava sus flechas Será el amor El que en sueños te trae a mis brazos Y me despierta Con tu nombre en mis labios ¡Oye! ¡Chiquillo! No sé por qué Me estremezco a tomarte las manos Si no estás a mi lado te extraño Y no quiero alejarme de ti Será el amor Que por fin ha tocado mi puerta Y siento en el corazón Que tu pido me clava sus flechas Será el amor Será el amor El que en sueños te trae a mis brazos Y me despierta Con tu nombre en mis labios Será el amor Que por fin ha tocado mi puerta Y siento en el corazón Y siento en el corazón Que cupido me clava sus flechas Será el amor El que en sueños te trae a mis brazos Y me despierta Con tu nombre en mis labios ¡Suscríbete al canal!